el piso nada más pero este piso está nuevo este no hay que cambiarlo este está nuevecito este piso está nuevecito ya tiene luz tiene los dos cuartos mire el baño que tan canchazudito el baño está bonito los cuartos están bonitos mire que está como nuevecita toda toda la casa está nuevecita el clóser este es el otro cuarto esta es la parte de atrás con una piscina este es el lote va hasta los árboles un lote grande que va hasta los árboles mira tiene como para las gallinas como un corralito para gallinas un corralito como para aves para patos, para gallinas está bonita la casa está nuevecita mire esta casa tiene ventilador mire tiene ventilador tiene luz vea mire todas las piezas tienen ventilador tiene luz vea está nuevecita está nuevecita mire el baño la cocina la cocina la entrada de la casa un pencas ávila este es la londry este es la londry este es el garaje está casi igualita la otra casa la posición de la esquina yo le pero yo me fijo si estaba ah tiene el garaje abierto venga hagámosle ah lo tienen desconectado está el garaje ahí o no está desconectado tiene la puerta de salida mire la puerta de salida para salir al otro lado tiene el control remoto tiene aquí una bodeguita es el mismo modelo que la otra casa pero está a diez mil pesos menos posible porque está un poquito más lejos porque está un poquito más lejos pero como si tiene otro cuarto ah no pero el cuarto principal es mucho más grande mire este es el cuarto principal pero mire el baño que está prenda la luz prenda la luz prenda la luz prenda las dos mire el baño que es tan grande mire un baño muy 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 bueno vea mucho más grande que el otro mire y la pieza principal está mucho mejor y mire que tan bonita arriba le hicieron como un cross molding ahí mire un cross molding ahí para que y todas las piezas tienen ventilado tiene muy buena luz mire que se puede en la casa no se ha vivido nunca esta capa es nueva si mire el closet closet gigante no tiene ni una marquita ni nada no esta casita está nueva esta casita esta casita está como la otra esta nuevecita la tienen mire que tiene aquí como un como para el computador mira una mesita como para el computador ve con los switches y todo y salió salió el sol vea apareció otra vez el sol ve y esa cerca que hay allá es una cerca eléctrica como que porque tenían ahí un perro o que una cerca eléctrica si porque esa cerca eléctrica si que la la electrifica para que los animales no se salgan de ahí un perro quien sabe muy bonita la casa está bonita bonita la casa y el padre 120 120 120 mil dólares por esta casa tres cuartos dos baños dos baños mire el Porsche está bonito este Porsche aquí vean tiene un Porsche muy bonito tiene la penca sábila tiene buenos vecinos tiene la lamparita afuera tiene la parte de atrás de la casa tiene la planta de tratamiento el agua tiene el aire acondicionado tiene agua tiene agua tiene agua es la parte de atrás de la casa con su planta de agua propia está muy bonita está muy bonita casa muy bonita muy nueva tres cuartos dos baños esta es la laundry este es la el garaje este es el garaje con con aire acondicionado con el garaje eléctrico con todo esta es la vista afuera mire el garaje tan bonito mire tiene puerta para la salida para acá mire el aire acondicionado mire tiene garaje eléctrico para abrir la puerta muy bonita la casa como dice usted valió la pena venir valió la pena salir el aire acondicionado mire por aquí está cerrada esta tiene 130 130 130 tiene foto allá este es el garaje doble esta casa vale 130 mil dólares son tres cuartos dos baños tiene garaje eléctrico esta es la londre tiene piso baldosa tiene la cocina tiene agua tiene gabinetes para el microondas tiene aquí una night para hacer una piscina o hacer un barbecue este es el piso muy bonito tiene techo alto tiene el baño un baño este es el baño mire que baño es tan bonito mire bien hechacito el bañito esta es la primera pieza este es el clóser este es la segunda pieza tercera pieza más la pieza principal y tiene vista aquí para para la parte de atrás esta casa está pidiendo 130 mil dólares ¿le gusta? ¿le gusta esta casa? me gusta 130 mil dólares está en esquina hasta acá está en esquina tiene un poquito más de un cuarto de acri se largó el agua pero yo mire el carro de los bomberos yo creo que el carro de los bomberos estaba allá muy bonita la casa casa tres cuartos dos baños 120 mil dólares con garaje con porcho cocina cocina con los domésticos y la nai ese es el garaje entre para el garaje este es el garaje el garaje y el londry el londry me viene la secadora y el garaje porque no tiene luz este es el garaje doble es el mismo garaje que vimos luz no tiene luz pero este es el mismo garaje doble no, no tiene luz no tiene luz pero no le han pagado la luz hay que apagar la luz y este es el cuarto principal con el baño principal y esta es la parte de atrás donde puede hacer una piscina son 10.000 pies cuadrados o 1.000 metros cuadrados este es el clóser del baño principal tiene la hoy secadora esta casa hay que cambiar en la carpeta y ponerle piso baldosa la cambiada de esta carpeta de toda la casa vale por ahí 4.000 dólares más o menos más o menos aproximado porque aquí tiene madera aquí no hay necesidad si quiere cambiarla uno porque aquí es madera y la madera está buena pero la carpeta sí hay que cambiarla tres cuartos dos baños dos garajes 120.000 dólares de lijayacas yo hago un video de esta casa esta es la cocina esta casa vale 125.000 dólares son tres cuartos dos baños dos garajes esta es la cocina con con los electrodomésticos tiene filtro de agua este tiene un filtro de agua miren el filtro de agua de olmos irreversible mirenlo ahí es un filtro de agua de olmos irreversible tiene la hoja de platos tiene este se llama lanay usted lo puede cerrar tiene agua propia tiene un cuarto de acre un cuarto de acre que son 1.000 metros cuadrados o 10.000 pies cuadrados hay pues una piscina tiene un closetcito aquí de la de la cocina tiene aquí más una islita como gabinete esta es la primera pieza con clóser este es el baño el segundo baño o baño auxiliar esta es la segunda pieza con clóser tiene ventiladores miren todas tienen todas tienen techo alto todas tienen alarma de fuego y humo miren eso son alarma de fuego y humo y ese miren los gabinetes miren esta es la lavadora y secadora y este es el el garaje doble para dos carros garaje doble para dos carros y el calentador del agua ah mira aquí tiene aquí arriba tiene un espacio grandísimo para guardar cosas como llama como un ático y ahí guarda usted una vez para guardar basura cosas pero es grandísimo toda la casa cubre eso usted puede guardar ahí muebles lo que usted quiera el árbol de navidad miren y usted baja esta puertecita y tiene luz y todo eso ahí arriba esta casa vale 125 mil dólares y la pieza principal esta es la pieza principal con su clóset un clóset grande y el baño de la pieza principal este es el baño de la pieza principal ok este es el internet usted tiene cable aquí por internet que es internet super rápido tan Yetge tan también y tan 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La cocina, con todos los electrodomésticos.